buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en tu chao kiao a 82 para eso entramos en ajustes y ahora entramos en la pestaña seguridad aquí entramos en bloqueo de pantalla y podemos ver que podemos establecer el desbloqueo facial patrón pino contraseña y voy a establecer un patrón ahora tenemos que dibujar el patrón deseado le damos continuar volvemos a dibujar el mismo patrón le damos confirmar y aquí también tenemos la opción de mostrar o no mostrar las notificaciones hay que elegir la opción más deseada y le damos listo y ya como puedes ver tenemos establecido el bloqueo de pantalla como un patrón vamos a probarlo y ya como puedes ver tenemos desbloquear el teléfono con el patrón lo hacemos y ya estamos dentro y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal